Música Hey, ¿cómo están? Soy Jan Marco y aquí en María José Estamos en la Ciudad de México grabando el video de No va a ser fácil Y no va a ser fácil No va a ser fácil Porque me hace reír mucho Sí, la letra también es un poco complicada Nos hemos equivocado muchas veces Pero el director del video va a hacer todo lo posible para que salgamos yo peinado y ya más hermosa Ay, muchas gracias Un placer Un placer